Propiedad de todos ustedes. 12 fideicomisos que operan sin regulación es uno de los argumentos de la Presidencia de la República que justifican su interés de que se apruebe el proyecto de ley que busca establecer normas para regular a los fideicomisos públicos en el país, según el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa. Este gobierno, como ningún otro, quiere poner límites, porque no vamos a aprovecharnos del vacío legal existente. Por eso, propusimos una norma para regular la organización, estructura y funcionamiento de los fideicomisos públicos. Ante las críticas infundadas lanzadas contra esta iniciativa, es oportuno aclarar que los fideicomisos públicos no son una empresa privada. Los activos públicos que se transfieren conservan siempre su naturaleza de propiedad estatal. Figueroa manifestó que el vacío legal existente no será aprovechado por el gobierno de Abinader para beneficios particulares, por lo que es necesario trazar límites con la norma para regular la estructura de los fideicomisos públicos, de los que aclaró no son una empresa privada. Los fideicomisos públicos se convertirán, en virtud de esta ley, en el vehículo de inversión más transparente y fiscalizado, porque además de cumplir con la ley de compras y contrataciones, serán supervisados por la Contraloría General, Cámara de Cuentas, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Valores, Congreso Nacional y todos ustedes a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. En este sentido, dijo que los activos públicos que se transfieren conservarán su naturaleza de propiedad estatal y en el caso de cualquier operación de venta, tendría que ser aprobada por el Congreso Nacional. Ginette Fernández, EN Televisión.